Estas son las noticias de WGCU News en Español para Radio Conciencia. Soy Michelle Álvarez. Esta semana, las agencias de salud estatales informan un aumento en los nuevos casos de coronavirus. El domingo, el Departamento de Salud de Florida informó casi 10,000 nuevos casos de COVID-19, el más alto desde mediados de julio. La última tasa de positividad en un solo día informada por la División de Manejo de Emergencias de Florida, utilizando la fórmula recomendada por la Organización Mundial de la Salud, se situó en 9.21% el sábado. Durante las últimas dos semanas, el rango de tasas de positividad de un solo día ha aumentado entre el 7.35 y el 11.40%. El estado no ha experimentado una tasa de positividad de COVID-19 de dos dígitos desde junio. El número de pacientes que reciben tratamiento por COVID-19 en los hospitales de Florida también ha aumentado en las últimas semanas. Las últimas cifras del estado el lunes por la noche muestran que 3,243 personas están hospitalizadas con COVID-19. Eso es un aumento del 58% con respecto al mes pasado. Hasta el jueves, el Departamento de Salud de Florida informó 905,248 casos acumulados de COVID-19 en el estado y 17,949 muertes. Los expertos en salud alientan a las personas a lavarse las manos con frecuencia, cubrirse la cara cuando están en público y practicar el distanciamiento social para frenar la propagación del virus. El huracán Ayora tocó tierra en Nicaragua como tormenta de categoría 4 el lunes por la noche y rápidamente disminuyó a categoría 1 el martes por la mañana. Ayora aterrizó en Nicaragua a 30 millas al sur de la ciudad de Puerto Cabezas, o Bilwi. El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos informa que la tormenta tenía vientos sostenidos de 155 millas por hora cuando tocó tierra. Hace dos semanas, la misma área fue devastada por el huracán ERA, que mató a más de 130 personas debido a que lluvias torrenciales provocaron inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. Ayora es la triguésima tormenta con nombre récord de la ajetreada temporada de huracanes del Atlántico de este año. También es la novena tormenta que se intensifica rápidamente esta temporada. Esta actividad ha centrado la atención en el cambio climático, que según los científicos está provocando tormentas más húmedas, más fuertes y más destructivas. Hasta el jueves, BBC News ha informado de 30 muertes hasta ahora, pero se espera que ese número aumente. Estas son las noticias de WGCU News en español para Radio Conciencia.